Y con nosotros está Javier González, que es secretario de ASPACE en Canarias. Buenos días, señor González. Buenos días, buenos días a todos. Gracias por invitarme. Bueno, usted representa al colectivo aquí en Canarias. Hemos escuchado algunas pinceladas de las reivindicaciones que hacen ustedes este año, pero hay más, ¿verdad? Sí, está claro que lo que es una reivindicación no solo el día de hoy. Si no tiene que ser una reivindicación todos los días del año, las 24 horas, la autonomía, que la discapacidad debe ser una característica, como el color de ojos, como la altura, pero no debe ser un todo. Entonces, independientemente del grado de discapacidad que se tenga, el grado de afectación, todos en una sociedad somos libres de elegir en cualquier momento. Entonces, que alguien elija por nosotros en un colectivo en el siglo XXI debe ser una idea ya obsoleta o desterrada. Ustedes insisten en que, sobre todo, lo que no quieren es dar pena, ¿verdad? No, la pena, penita, pena es una bonita canción de Lola Flores, pero hasta ahí. Entonces, en la vida real lo que se trata es de insertarte en el mundo, en la sociedad, y a todos los niveles, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ocio y tiempo libre. Con lo cual, con esa mentalidad, pues lo único que se hace es desinsertarte, si me permite la expresión. Se trata de qué puede aportar la gente a la sociedad, y la sociedad quiere personas positivas, personas alegres, personas insertadas y personas con ganas de vivir en su plenitud. En esa inserción, ustedes hacen hincapié en la necesidad de trabajar, de poder desempeñar una profesión. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Cuántas personas con parálisis cerebral que tengan esa disposición a trabajar, que puedan hacerlo, están insertadas en el mercado laboral? Pues mire, leí un dato reciente, que me puso los pelos de punta un poco, porque en teoría hay 120.000 personas afectadas con París y con España. Pues de eso, el 80% no tienen una inserción laboral. Yo estoy entre el 20% afortunado que puedo trabajar y que trabajo en algo que me gusta, con lo cual soy un privilegiado. Bien, es verdad que esa cifra, no es que me siento orgulloso de ellos, me siento triste de ese 80% que por desconocimiento a nivel empresarial o porque todavía tienen esa mentalidad que decían al principio de pena, pues no se les brinda una oportunidad laboral. Cuando considero que las personas con parálisis cerebral y con cualquier tipo de discapacidad en general son personas altamente motivadas para que se les dé una oportunidad laboral, son personas con menor absentismo laboral que las personas sin ningún tipo de limitación porque están deseosas de demostrar su valía, de agradecer el principio o la continuación de un desarrollo profesional y en eso todavía la sociedad en general y el tejido empresarial en particular no está concienciado de una situación real. Piensan que nosotros somos un reino de taifas, algo residual y que no se está preparado en un ámbito laboral. Lógicamente hay que adaptar, como ergonomía, adaptar el puesto de trabajo a la persona, pues hay que adaptar el puesto de trabajo a las capacidades que cada persona tenga. No vale café para todos, sino intentar buscar el trabajo que más se adapte a las capacidades físicas e intelectuales de la persona. A partir de ahí yo creo que cualquier persona estaría muy motivada para trabajar y seguramente daría un alto rendimiento a la empresa. Además hay que recordar que las empresas que contraten a personas con discapacidad o que conviertan, por ejemplo, sus contratos de temporales a fijos o a indefinidos, pues tienen ayudas, tienen subvenciones. ¿En qué puestos de trabajo consideran ustedes que podrían ser más útiles a la sociedad? ¿Qué podrían aportar más? Bueno, en este caso hay que hacer una valoración individual de las capacidades que tiene cada uno, de las afectaciones que tiene cada uno a nivel físico, a nivel intelectual y a partir de ahí pues valorar, porque claro, cualquier persona no está capacitada para cualquier puesto, pues entonces en la parálisis cerebral pasa un poco lo mismo, porque es un reflejo a la sociedad. Entonces habría que hacer una valoración individual de cada persona, ver sus capacidades, qué es lo que mejor se le da y hasta dónde puede llegar. Con lo cual hay temas administrativos, a lo mejor hay algún otro tema que se adapte a la persona y sobre todo que la persona se sienta a gusto, que se potencie ese trabajo y que pueda realizar un trabajo con las adaptaciones oportunas que precise, que pueda realizar un trabajo a plena capacidad de rendimiento. Claro. Estamos viendo, Javier, que cada caso es diferente, es evidente, pero ¿de qué manera contribuye, por ejemplo, la estimulación? Pues estamos hablando de que la mayoría de personas con parálisis cerebral sufren este daño prácticamente desde el momento del nacimiento. ¿Qué papel juega esa estimulación que se pueda llevar a cabo con ellos, con ustedes? La, perdón, la estimulación es fundamental, es decisiva. Dense cuenta que nosotros partimos de un porcentaje de discapacidad o un porcentaje de limitación. Entonces, ese porcentaje libre, por así decirlo, que no hay, o sea, el resto de llegar al 100% que se tiene libre y que no se tiene afectado, pues si no se trata en condiciones ya a tiempo, pues al final la limitación puede suponer un mayor porcentaje, con lo cual una estimulación temprana. Y no solo en el inicio, sino en todos los ámbitos de la vida. El poder estar interno en una sociedad. Yo soy un privilegiado, tengo una familia estupenda y bueno, y tengo una trayectoria laboral. Con lo cual, bueno, pues sería ideal que todo el colectivo estuviera en esa situación y no hubiera que celebrar un día de la parálisis cerebral porque sería un terreno que ya estaría ganado la sociedad. Pues Javier González, secretario de la Junta Directiva de Aspase en Canarias, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias, por habernos ayudado a entender mejor sus particularidades en este Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Muchísimas gracias. Un placer, buenos días.